Si estás listo para bailar y cantar, prepárate también para empacar. Univision Móvil te lleva con una acompañante a Miami para que veas a Chayanne en vivo. Envía un mensaje desde tu celular con la palabra TRACKFONE al 88688. Recuerda, envía la palabra TRACKFONE al 88688 o visita univision.com, uniclave prepagado. ¡Chayanne en concierto! Invitan Univision Móvil y TRACKFONE, el celular prepagado número uno en los Estados Unidos. ¡Chayanne en concierto!